El matrimonio y la unión marital no sólo son amores, tienen aspectos patrimoniales bien importantes. El dinerito. Del matrimonio surge la sociedad conyugal y de la unión marital la sociedad patrimonial. Pero no se preocupen, todo tiene solución. Aquí están las capitulaciones con las cuales podremos modificar la sociedad de bienes. Las capitulaciones son un pacto que se realizan antes del matrimonio o antes de la unión marital. Entre los futuros compañeros permanentes. Pero cuidado, sólo se regulan aspectos patrimoniales. Sin embargo, si llegan a regularse aspectos personales en las capitulaciones, esto no las invalida. Simplemente se entienden no escritos. El Código Civil en el artículo 1771 establece que las capitulaciones se celebran antes del matrimonio. Actualmente, la ley ha otorgado competencia a los notarios para la constitución de las capitulaciones de los compañeros permanentes. El problema es que la unión marital tiene varios tiempos. Recordémoslos. Uno, cuando los compañeros permanentes inician la convivencia. Segundo, cuando los compañeros permanentes pueden solicitar el reconocimiento de la sociedad patrimonial. ¿Cuál es el límite de tiempo que tienen los compañeros permanentes para constituir las capitulaciones? ¿Antes de iniciada la unión marital? ¿O antes del reconocimiento de la sociedad patrimonial? Esto es un aspecto que no lo regula la ley y la jurisprudencia no se ha pronunciado al respecto. En la práctica, los notarios tienen posiciones diferentes respecto a este asunto. Algunos investigadores han indagado este tema, por ejemplo, en las notarías del Círculo de Bogotá. Ellos encontraron capitulaciones constituidas en tres tiempos. Antes de iniciar la convivencia, durante la convivencia, pero antes de constituirse la sociedad de bienes. Y, más sorprendente aún, luego de constituida la sociedad de bienes. Este trabajo inspiró a Cristian Villamizar y a María Daniela Guzmán para realizar su trabajo de grado mediante entrevistas en las notarías del Círculo de Barranquilla. Ante la pregunta de cuál es el término para celebrar capitulaciones maritales entre compañeros permanentes, ocho notarios expusieron que el momento idóneo para constituir este pacto es una vez iniciada la convivencia, pero antes que se cumplan dos años de la vida en común. Es decir, antes que se produzca el nacimiento de la sociedad patrimonial. Dos notarios manifestaron que el momento idóneo para firmar o celebrar este acuerdo, este pacto, es antes de iniciar la convivencia de los compañeros. En otra notaría, nos comentaron que el momento oportuno para suscribir las capitulaciones maritales es luego del nacimiento de la sociedad patrimonial. Por último, un notario nos comentó que en su concepto, el momento para suscribir las capitulaciones maritales es antes de protocolizar la unión marital de hechos, lo cual se debe realizar mediante escritura pública, por conciliación o por vía judicial. Resulta que con las capitulaciones podemos modificar el régimen de sociedad de bienes, como por ejemplo, incluir bienes que normalmente no estarían contenidos en la sociedad conyugal o patrimonial, o por el contrario, excluir bienes que sí entrarían a esta sociedad. Sin embargo, hay una tercera posibilidad, y es excluir el nacimiento de la sociedad de bienes. Otros asuntos patrimoniales pueden incluirse en las capitulaciones, como por ejemplo, concederse pensiones, realizarse donaciones entre los contrayentes, en fin, las capitulaciones siempre tienen un objeto patrimonial. Ahora, para la firma de capitulaciones necesitamos una escritura pública, este es un pacto solemne, siempre se firma a través de escritura pública, y para los menores de edad necesitamos que quien autorizó el matrimonio, autorice también la firma de las capitulaciones. Pero, las capitulaciones son irrevocables, inmodificables. Una vez celebrado el matrimonio, no pueden alterarse. Antes del matrimonio, sí se pueden realizar modificaciones o incluso revocarlas. Sin embargo, este asunto es también problemático en la unión marital, pues, si los compañeros permanentes firman las capitulaciones antes de iniciar la unión marital, tendrían tiempo para modificarlas hasta antes de cumplir los dos años de convivencia. Pero, eso dependiendo, si el notario ante el cual acuden, admite esta posición. Ahora bien, en nuestro medio, las capitulaciones son un pacto que no se realiza de manera frecuente. Muchos mitos sociales las rodean. Por ejemplo, que es muy feo hablar de platica antes de casarse, que eso traerá la mala suerte, que es un indicio de que el matrimonio no durará o que las personas realmente no se aman de manera desinteresada. Sin embargo, es una herramienta que nos trae la ley para precaver conflictos futuros. Si te gustó este video, compártelo. Te aseguro a alguien que se vaya a casar o a iniciar una unión marital, querrá tener esta información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!